... Aparece Quilmes en la cancha de Ferro, de blanco el equipo de... ...El Tano Caruso Lombardi, ya viene Ferro del otro lado Muy bien, saludo que pide la FIFA, el saludo Fair Play Internacional ...que se transporta a cada lugar del continente donde haya fútbol Así forma Ferro De Giorgi es el arquero Oreja, Versa, Junque, Chimino en el fondo Dos jugadores para recuperar, uno con más juego Lercora en la mitad de la cancha, Zaninovic por el otro sector Bufarini va a ir por la derecha en la mitad de la cancha Fernández sobre la izquierda Casanova es el media punta, el enlace Y Pereira Díaz, el único delantero neto del equipo de Mario Gómez de Ferro Va a iniciarse el partido cuando se vayan los reporteros gráficos La imagen del querido Mario Gómez, al lado está Rolly Bertolini, su ayudante táctico 11 hombres de Quilmes, el equipo del popular Caruso Idéntico esquema táctico va a presentar Caruso Lombardi Trípode es el arquero, en el fondo cuatro jugadores Serrano, Martínez, Agüero, Góñi Dos para recuperar en el sector central Garnier, Rimoldi, Mandarino, Mancilla sobre los costados Caneo, media punta Cauteruccio es el delantero neto del equipo de Caruso Lombardi de Quilmes Asistente de Toya, Danielito, antes que arranque el partido Sergio Viola, el número uno Diego Berlota, el dos López Aldazabal, el cuarto árbitro Ya es la hora de empezar, Don Toya Las tres en punto Ya juega Quilmes contra Ferro En la televisión pública En este fútbol para todos La saca de zurda, Góñi El uruguayo buscaba para que domine con el pecho El jugador Junque, el capitán de Ferro Le tocaba Lerto, era buen jugador el cinco Bufarini, falta contra Bufa Tiro libre para Ferro La pelota que derivaba para el ocho Zaninovic La cruza para Pereira Díaz Lo marca Agüero Pereira Díaz en el mano a mano Atrás está esperando Bufarini Se la jugó Pereira, le va a pegar de zurda Trípode Juega bien el nueve Atención, hay que tenerlo en cuenta Y no hay que darle metros ni espacios Se ha salvado Quilmes Metía Garnier cuando erraba la salida Junque El que completa es Chimino La noche usted va a estar en la cancha de River, ¿no? La cancha de Independiente Ahora me va a contar con quienes lo van a acompañar Va saliendo por allí Pereira Díaz, juega bien el nueve Escapa Pereira Se viene el primero de Ferro La hizo Bain Pereira ¡Qué golazo! Casanova pegó en el travesaño Y la dominó Trípode Lo dio por hecho Casanova ¿Para qué te traje? Tiene que empujarla más decidido ¿Cómo lo vas a dar por hecho? ¿Para qué te traje? Un gol imposible de raro Erró el pibe Casanova Así es el fútbol, Gallito Cambiaron de roles El que asiste es Pereira Díaz Que hace una jugada monumental El que lo tiene todo para hacerlo Es Casanova Que elige bien el ángulo Le pega abajo Del travesaño La pelota pica afuera No fue gol Pero de milagro, ¿eh? En esta gran jugada de Pereira Díaz Sacó Junque Habilitado Llega Pereira Díaz Llegó para el gol Pereira Díaz por arriba Fue penal Penal Para Ferro y Señor Le caben las de la ley Al árbitro de retro Traer la jugada Esperó a ver si la metía Fue antes penal en la raya Y la raya forma parte Del área de Trípode No hay duda que fue penal Estaba pisando la raya El arquero de Quilmes Y roja para Trípode Y también Un momento aciago Para el equipo visitante Cuando se cumplen 28 minutos 18 segundos Penal para Ferro y Quilmes Que se quedará sin su arquero Final para el equipo local Aquí Acertaron los dos El asistente Berlota No hay posición adelantada Lo alienta Fernández Un momento clave del partido En 30 minutos y fracción Va a llegar Lertora Atenzao Lertora ¡Gol! 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 De Ferro Le engañó a Dulcic Lertora El palo derecho Del arquero Ferro 1 Quilmes Quilmes 0 Lo hizo Lertora Para el equipo De Oeste El jugador Goñi La perdió Rimoldi Está habilitado Juegan contra el Ouse Permanentemente Pereira Díaz Viene el segundo Sí o no Sí o no Sí o no Sí o no ¡No! Abrió el pie Pereira Díaz Buscó el palo izquierdo Le salió muy abierto El remate Se ha salvado Quilmes Que está jugando En línea De manera arriesgada Bufarini Pica Bufa Ataca Casanova La tiró como viene Llega Fernández Travesaño ¡No! Pateó Fernández No puede ahora Bufarini La va sacando El futbolista Goñi Está sufriendo mucho Quilmes Porque arriesga Aquí se lo pierde Fernández La movieron muy bien Cuando se tiran al piso Sus compañeros Que están en la trinchera Con los de Ferro A 28 metros 60 Le pega Martínez ¡Palo! Pegó en el palo El centro de Rimoldi De Giorgi Buen remate Del Uruguay Agüero Desaparecido En acción Caneo Hay una más Cauterucho Pasale por afuera Romero Cauterucho Al arco Cauterucho Caneo Pegó en el ángulo ¡Corner! Le enganchó medio Con el taco Caneo Que se la llevó por delante No quiso hacer lo que hizo Pegó en el ángulo No lo puede creer Caruso Y tiro de esquina Para Quilmes Les cambia la trayectoria De la pelota Y por pocos Quilmes no llega al empate ¿En qué minuto? En el instante final Ha ganado Ferro En caballito Con el gol del Hértora De penal Ferro 1 Quilmes 0 Fue expulsado Trípode